¿Qué pasa si no nos vemos? Me cansa tanto esperar No pasa nada, yo al menos no tengo miedo a dejarlo atrás Descarta cada te quiero Lo de volver a empezar De cerca te siento lejos Y entro en el juego, no va a acabar Me prometes más de lo que me das No hace falta hablar Se te da tan mal No hay nada que hacer Ya conté hasta tres Que sin ti estoy bien No sé si lo sabes pero Ya no te miro al pasar No piso por donde vas Tu ropa me la quedo No quiero verte el pelo Ya no vuelvas a llamar No hay cura ni enfermedad Si es que somos supuestos Páscal te tiene sueltos Páscal te tiene sueltos Tengo puesto intermitente para apartarme porque sé que tú no vas de frente Dices que he tenido suerte Como noto siempre con carita de inocente Antes y ahora no Mientras piensas digo adiós Quieres gris y yo color No me dejas elección No hay nada que hacer No hay nada que hacer Ya conté hasta tres Que sin ti estoy bien No sé si lo sabes pero Ya no te miro al pasar No piso por donde vas Tu ropa me la quedo No quiero verte el pelo Ya no vuelvas a llamar No hay cura ni enfermedad Si es que somos supuestos Páscal te tiene sueltos No volverás a llevarme al ruido Voy a elegir avanzar Ya no te miro al pasar No piso por donde vas Tu ropa me la quedo No quiero verte el pelo Ya no vuelvas a llamar No hay cura ni enfermedad Si es que somos supuestos Páscal te tiene sueltos 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 Gracias.